¿Qué bien me siento cuando estás aquí? ¿Qué bien me siento cuando estás aquí? No quiero provocar tu sed de fuego Tú piensas que no quiero y caes en mi fuego Pero enseguida estoy a tu merced Y me pierdo en un abismo de pasión Al compás de mi agitado corazón Y me entrego a ti Plenamente sin pensar en qué vendrá después Porque yo me pierdo en un abismo de pasión Cada vez que tú me quieres dar tu amor Y quisiera que no te fueras de mi lado Pero soy feliz Yo te amo así Yo sé que un día no lejano tú vendrás Para no irte nunca más Seré paciente Te esperaré Pero mientras tanto así yo te amaré Me pierdo en un abismo de pasión Al compás de mi agitado corazón Yo me pierdo en un abismo de pasión Cada vez que tú me pierdo en un abismo de pasión Cada vez que tú me quieres dar tu amor Y quisiera que no te fueras de mi lado Pero soy feliz Yo te amo así Yo te amo así ¡Gracias!